Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Probablemente te hayas dado cuenta que el nombre de Shawn Mendes se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter en las últimas horas. El motivo bastante sencillo, este chico simplemente sabe cómo alborotar a sus fans y dejarlas sin aliento. ¿Quieres enterarte por qué lo decimos? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Shawn Mendes, posa sin camisa y la web enloquece. Así como lo escuchas, nuestro queridísimo Shawn Mendes está dando de qué hablar. Y precisamente el día jueves 5 de julio presentó a todos sus fans una increíble fotografía de él sin camisa. Y sinceramente, si no la has visto, la verdad es que prepárate porque te dejará sin aliento. No podemos manejar tanta perfección en una sola persona. Gracias a Shawn Mendes, pero sobre todo gracias a Dios por hacer algo tan maravilloso. Y conste que no solo lo estoy diciendo yo y no solo lo estás pensando tú, sino miles de personas que acudieron a la publicación para llenarla de toda clase de halagos, asegurando que Shawn Mendes es la perfección hecha persona. Todo sucedió cuando Shawn, a través de su cuenta de Instagram, así como de su Twitter oficial, publicó una fotografía desde la playa utilizando tan solo un pequeño short a rayas. Y aunque definitivamente el paisaje era increíblemente bello, lo que más resaltaba de esta imagen, obviamente, es el aspecto de Shawn Mendes. Los fans no pudieron centrarse en nada más que en su increíble anatomía y en toda esa belleza que irradia, luciendo unos abdominales prácticamente cincelados por el mejor artista. Por lo que algunas personas empezaron a comentar en la publicación, esto no puede ser real. Alguien más dijo, eso era innecesario, pero aún así te lo agradecemos. Por último, alguien dijo, Dios mío, Shawn Mendes me va a matar. Y es que no puedo respirar después de verlo. Obviamente, después de haber causado tal impacto entre sus seguidores, sus mismos fans lo convirtieron en uno de los temas más comentados en Twitter, en donde también se dedicaron a alabarlo. Por ejemplo, alguien dijo, hoy Shawn Mendes se levantó con ganas de querernos matar a todos. Alguien más comentó, Camila Cabello es una mujer afortunada. Ahora, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Realmente Shawn dio motivos para que los fans enloquecieran de esta manera? Bueno, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!